Desde la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, no nos sentimos para nada refrendados en el documento presentado ayer por el Gobierno de España con respecto a las fases. Entendemos los condicionantes sanitarios que están sobre la mesa y, por supuesto, que los acatamos, pero se debe entender también que estos condicionantes también condicionan y valga la redundancia a nuestra actividad hotelera, sobre todo. No podemos pensar en que vamos a tener disminuciones en la movilidad geográfica de las personas y que el sector turístico al objetivo va a seguir funcionando o va a empezar a funcionar como si nada pasase. Tenemos que tener en cuenta que es ahora más que nunca cuando el sector necesita apoyo, necesita ayuda y, sobre todo, que el Gobierno tenga claro que hasta que no haya movilidad en el conjunto del Estado español y, sobre todo, también en movilidad internacional, necesitamos medidas de las cuales llevamos pidiendo semanas que se pongan sobre la mesa para dar salida y, sobre todo, proteger el empleo y proteger a las empresas. Esas medidas pasan por la aprobación de la prolongación de los ERTE por fuerza mayor, tal y como hemos convenido con los sindicatos. También pasan por la toma de decisiones con respecto a la entrada en carencia de las operaciones financieras que apalancan el sector. Esto no cuesta dinero, esto no es un tema de dinero, es un tema de voluntad. Y, sobre todo, también trabajar de manera eficaz y rápidamente en los protocolos que más que el cuándo nos digan el cómo. Estamos trabajando desde la Confederación en esos protocolos. En una semana y media los tendremos realizados, pero es imprescindible que el Gobierno de España, a través de la Unión Europea, consiga la convalidación de esos protocolos y que los protocolos sean iguales para toda Europa. Es lo que nos podría llevar a empezar a recibir clientes internacionales sin cuya ayuda. No podremos pensar en que habrá una reapertura de los establecimientos turísticos en bastantes meses.